Esto está... lo acaban de presentar. Lo hice con la Universidad de Northwestern, que fue quien lo puso. Y también, porque en mi locura siempre, en mi aviso que tengo de feed de noticias de inteligencia artificial, acaban de sacar una inteligencia artificial, la acaban de poner para poder editar iluminación en fotos. Se lo pongo... este está en castellano nada más, así que se lo pongo para que lo vean. Es una nueva plataforma de edición de fotos que puede cambiar la luz, por completo. Solamente tomando, por ejemplo, o cielos o cosas. Tiene una forma de poder cambiar por completo la luz en una foto. Ya va a venir. Pero me gusta todo. Está generando expectativas, está muy bien. ¿Entienden? Eso hacen. Sí, lo puede hacer, pero no con un fotos. No es que vos tenés que ponerle las capas y capas y capas y capas. Solamente vas cambiando, diciéndonos lo que yo más oscuro para... No, 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 tan de noche. Menos, 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 más, 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 más. O adentro lo quiero más iluminado. No, lo quiero iluminado con LED. Se llama... Iluminar la página. Permítanme salir de acá dos segunditos. Y le muestro a la gente que lo está haciendo. La página se llama Skylum. Es edición de fotos con... Esta es la página con inteligencia artificial. La verdad que es re loco lo que hace. Te cambia la atmósfera del lugar. Qué locura. Sí, incluso podés cambiarle... Cielo, estructura. Vos sacás una foto, por ejemplo, de una montaña con el cielo y todo. Y decís, bueno, ahora quiero esta montaña de noche. Y le cambia incluso las profundidades de los relieves, las sombras, de qué lado viene la luz. Es como si a la misma foto que le habías sacado le borres todo el contenido de iluminación, lo dejes como en un blanco, lo rearmes con otra iluminación y le vuelvo a poner las texturas. Claro, porque me voy a quedar hasta la noche. La verdad que es re loco. Acá empieza a haber ejemplos de... De cómo va cambiando las iluminaciones en el rostro. ¿Se puede mover esa barrita? Sí. Claro. Es loco que esta sea la foto original y que la puedas llevar a esto. Ahora la gente es mucho más linda. Bueno, dice que hace que los cuerpos parezcan más ligeros, añadir peso donde sea necesario para un efecto realista impactante, crea ojos expresivos, impresionados. Pueden cambiar los ojos. Claro, más brillo. Sí, el rostro. Mejora el rostro de la forma natural, dice la piel. Obtene iluminación natural y color real para cada retrato con un solo deslizador mágico. Y además, vos, por ejemplo, tenés una foto, ¿no? Porque está esta foto de la ciudad de Andázar, de lo que sea. El Guay, me parece. Sí, no sé. No puede ser. Y no es que tenés que hacer 70 layers y ponerlo. Sino que decís, no, 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 yo lo quiero de otra forma. Y la verdad es que es muy loco los cambios. Sí. Sí, sí, le dan vida. Los fotógrafos llorando. Uy, mirá ese. Mirá este lugar. Toda quemada en la foto. De una foto más o menos a una foto con sol, tormenta. Y la verdad que, por lo que estuve viendo, de una forma bastante, bastante jazzy. Fácil. Bueno, se llama Skyloom. La empresa que lo hace, Skyloom.com. Sky de cielo. Skyloom. Iluminación de cielo. Skyloom. Bueno, Skyloom, boludo. Y me preguntan la gente. Pero Skyloom, ¿cómo qué? ¿No escuchan a la gente? Sí, sí, te entiendes. El mismo que dice ya llegó. No hay nadie. Me decía, pero ¿cómo? Entonces yo lo voy respondiendo. No hay nadie. No empezaste a explicar. Ahora estoy enojado.